y aquí de regreso en los invitados del director que como mencionábamos en el inicio es momento de hacer un recuento de todo lo vivido el pasado domingo en este gran encuentro donde pues se hizo esta manifestación a favor de la vida salvemos las dos vidas desde el congreso nacional un escenario donde se envió un mensaje contundente verdad de qué es lo que el pueblo dominicano pues realmente piensa el pueblo dominicano es totalmente probidad claro que sí y la gente que quedó en casa verdad que lo pudieron disfrutar mucha gente unido a nosotros por televisa el canal católico de la familia una cantidad considerable de canales que se unieron otro lo pusieron en diferido nuestras emisoras católicas radio abc vid fm también está llevando a los hogares y todo el que fue hasta allí así que quizás vamos a ver algunas imágenes de lo que pasó en ese momento con esta tecnología de los drones verdad para apreciar y allá todo mire el entusiasmo ahí de la gente y con todo y lluvia atención eh con todo y lluvia verdad eh las cosas ahí conozco esas jóvenes ahí está monseñor llegando en el momento abraham jesús castro monseñor castro eh que es el que el delgado que está a la izquierda eh brisman también bueno monseñor lorenzo bueno ahí eh pero era básicamente una eh un protagonismo de los laicos fíjense cómo salvar las dos salvemos las dos vidas fue eh una una hermosa experiencia y esto es solo comenzando una de las cosas para destacar también la gran participación de los jóvenes en esta actividad eh la familia completa chiquiticos todo el mundo con los niños ahí que estaban al presente y fue eh grandioso ver esta gran manifestación con todo el ánimo de las personas sobre todo eh vivir momento a momento cada una de las eh diferentes manifestaciones artísticas también que tuvo dentro de ella y le llega claro el mensaje a todo el mundo fíjese usted no no solo por la gran cantidad de gente que que se dio cita acá eh como decían algunos cientos de personas no miles de personas verdad atención ahí pero son más los que están en casa y y están también con esta eh con este esfuerzo ya no es un asunto ah bueno que la iglesia lo que quiere es que las mujeres se mueran que las madres se mueran y salvar el no nacido no no las dos vidas porque tanto valor tiene una vida como la otra y por eso nosotros tenemos que dar esa oportunidad como dice este cartel y todo el mundo allí en el congreso mire usted todo el mundo allí con estas banderas con el color de la virgen verdad para decirle sí a la vida con canciones cuántos grupos verdad cuántos ministerios fue una una belleza claro por ahí pues que comenzamos con la participación del corito chichihua eh pues también tuvo participación en la parte artística ahí está el corito chichihua a todos estos niños hermosos cantando para el señor y quién mejor que ellos precisamente para eh enseñarnos a nosotros el valor de la vida también dentro de la presentación artística estuvo propiedad de cristo eh estuvo también cuatro por siete eh de tv ahí estuvo un momento urbano maravilloso con todas las agrupaciones urbanas renovado de c míster sincero amparo family militantes proyectos sesenta y siete eh ezequiel también julio el consejero bueno la verdad que son muchos estuvo también alba pantaleón dentro de del grupo ana manzueta quien fue la autora de de la canción de jalo nacer que estuvimos bueno que estamos escuchando de fondo también estuvo fouling de y de de fe eh ronald romero de tv cuchumil músico al final bueno y ese cierre espectacular por parte del camino cuchumil cuchumil músico no no estuvo muy bien muy bien eso una una bendición de dios y también hay que decir de los legisladores que estaban allí isabel que estuvo hito bisonó eh de en fin muchos muchos legisladores que 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 estuvieron ahí rogelio jenao bueno muchos muchos de verdad dando este respaldo haciendo domingo no y una parte del padre también eh importante eh porque no es una lucha eh de un solo sector como lo quieren hacer ver es una lucha del país eh también vimos un momento especial donde eh se dio esta unión eh con la participación de la pastora elisabeth sepúlveda esta unión en un mismo fin verdad eh juntos en un mismo fin estuvo eh esta pastora que dio un mensaje también muy bonito fidel lorenzo también hizo una oración al final que agrupa un grupo de pastores evangélicos que habían más pastores también que estaban ahí que estaban aunque no subieron al escenario pero también estuvieron presentes en la actividad que quiere dar un mensaje que 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 todos salvamos la vida el cristiano salva la vida o sea el cristiano eh es provida como el señor pues nos ha dejado a través de su palabra claro que sí pues y recuerden bien esto no es un asunto simplemente religioso esto es un asunto de derechos humanos esto es un asunto de ciencia esto es un asunto de medicina hecha con responsabilidad de modo que damos gracias a Dios por este respaldo y toda esta semana vamos a seguir eh dando cuenta de todo lo que pasó allí y los testimonios que tenemos bueno pues a ustedes ya llegando a la parte final de esta entrega de los invitados del director nos queda como siempre agradecerle el favor de su sintonía siempre es grato pues eh ver sus mensajes y reportes de sintonía donde quiera que nos encontramos también que nos manifiestan que pueden ver el programa así que ya saben cada martes a través de tele vida canal cuarenta y uno y vida fm ciento cinco punto tres radio bc quinientos cuarenta am y triple wvidefm punto org compartimos con ustedes el padre Manuel Ruiz y una servidora y ahora amparo pues les agradecen su sintonía en este día bendiciones gracias gracias